Llega un momento en que como padres tenemos que tomar una decisión frente a cierto cuerito que sobresale en la punta del pene de nuestros hijos varones. ¿Cortarlo o no cortarlo? ¿Circuncisión o no circuncisión? Pues si no sabemos qué hacer con ese cuerito llamado prepucio, entonces estás en apuros. Estamos en apuros y hoy el tema que vamos a tratar es la circuncisión en nuestros pequeños. ¿Cuándo se debe realizar? ¿Cuáles son los síntomas que se pueden presentar si no se realiza? ¿Hay ventajas? ¿Hay desventajas? Pues antes de tomar una decisión quizás apresurada, es necesario conocer todo lo relacionado con respecto a este tema y para eso vamos a tener la compañía de una profesional que nos va a orientar y con la cual vamos a aprender. Y como si fuera poco, pues recordemos que hoy es martes de manualidades y vamos a tener como siempre a una talentosísima invitada que hoy nos va a enseñar una nueva manualidad y como siempre con materiales reciclables. Así que no se pierdan ni un solo momento del programa que traemos hoy para todos ustedes y ayúdenme a construir programa juntos con sus experiencias, con sus preguntas, con sus mensajes a través de nuestras diferentes líneas. Nuestra línea de WhatsApp, la 304-598-9068, donde ustedes nos pueden dejar fotografías, videos, preguntas, saludos, comentarios y demás. Preguntas también para el programa que tenemos hoy o nuestra línea telefónica 268-6033 para que tomen la bocina, se animen y nos permitan conocer su voz. Y si nos quieren dejar un saludo o realizar una pregunta, pues también se puede hacer a través de este medio de comunicación. Esto es En Apuros y para comenzar, nos encanta presentar los videos que ustedes nos han dejado a través de nuestro WhatsApp. Tenemos en estos momentos la oportunidad de conocer a un niño que con mucha creatividad hace su traje de robot. Veámoslo. Hola, mi nombre es Jean Luis y hoy soy el mundo de los robots. Y la invitación es para todos los papás para que sean más creativos. Y ahí teníamos entonces a Jean Luis con ese súper traje de robot que con cajas, con mucha imaginación y con mucha creatividad ha logrado tener ese espectacular traje. Muchísimas gracias a sus padres por compartirnos este video y como él bien lo dijo, la invitación es a que seamos creativos. Por eso hoy es martes de manualidad para dejar volar la imaginación. Pero también vamos a hablar entonces de la circuncisión y por eso tenemos ya a nuestra invitada. Ella es Cristina Villa, es médico cirujano, pediatra, que hoy nos va a abrir mucho el panorama con respecto a este tema. Cristina, bienvenida en Apuros, ¿cómo estás? Muchas gracias Juan Pablo, muy bien. Bueno Cristina, para comenzar, a mí me gusta arrancar con lo básico, con la pregunta más sencilla y elemental y es ¿qué es la circuncisión? Bueno, la circuncisión es una cirugía en la cual le quitamos al niño o al paciente, porque no solamente se hacen niños, una parte del prepucio, ¿sí? Que está enferma y está enferma porque está estrecha o porque se ha inflamado varias veces o porque le está causando algún problema al niño. Entonces se le quita una parte de esa piel que está, que se corre por encima del glández. Es la que cubre el glándezito. ¿Para qué sirve el prepucio Cristina? La función principal del prepucio es protección y su función de protección le hace con mejor, se hace mejor en los primeros meses de vida, mientras que el niño usa el pañal. Cuando el niño usa el pañal podría quemarse con la misma orina y el prepucio ayuda a que el niño no se queme con esa orina. Se le han dado otras posibilidades de que sirva también con algo de sensibilidad. Sin embargo, eso no ha sido plenamente confirmado. Con certeza. Sí, se han hecho algunos estudios comparando los circuncidados con los no circuncidados y se ha encontrado que es mínima los cambios de sensibilidad, que solamente está afectada como al tocar, pero no otros cambios. Cristina, hay culturas muy particulares como los judíos, por ejemplo, que ellos a los ocho días de nacidos por tradición, por su religión, por sus creencias, dicen cortemos eso de aquí porque así nos lo indica nuestra ley. Quizás eso sea motivo para que muchos otros padres también, que no somos o judíos, digamos, ¡ay, sí, cortémoslo para que cuando entonces esté grande se eviten esas enfermedades! ¿Eso es una decisión acertada? ¿Cuándo se debe cortar ese prepucio? Es cierto, es cierto esas cosas culturales que hay entre los judíos, entre los musulmanes. Sin embargo, en Colombia la circuncisión se la hacemos a quien la necesita, ¿sí? No es ampliamente difundido para todo el mundo el procedimiento, pues las ventajas en ese momento del prepucio, entonces pues hay que aprovecharlas los primeros años de vida, ¿sí? En Colombia no la hacemos como se hace en otros países, que se hace de plano para todos. Para todos, así, ¡ay, usted quiso hacerlo por gusto, por estética, hágale! Para nosotros es más importante las indicaciones médicas, y dentro de las indicaciones médicas, para realizar una circuncisión en un recién nacido no hay ninguna, ninguna, ¿sí? Solo están las indicaciones culturales. Hay otros países que inclusive la abusión es como un ritual, ¿sí? O como otras maneras que nosotros realmente no tenemos alrededor. Y si estamos pues aquí en Colombia, Medellín, Antioquia, pues debemos acatar pues todo lo que en cuanto a nuestra cultura se refiere. ¿Cuáles entonces son los síntomas, las indicaciones que nos llevan ya a una circuncisión inminente? ¿Qué puede pasar en el... Bueno, primero que todo, aclaremos un detalle muy importante. Sí. El prepucio es normal. El prepucio es normal que sea fimótico al nacer. ¿Qué es fimótico? Fimótico es estrecho, que cubra completamente el glande al nacer. El 96% de los niños nacen con el glande completamente cubierto por el prepucio y con unas adherencias que lo pegan y que dejan solamente un espacio para que el niño orine. 96% al nacer. Muy alto. Esos mismos niños, de manera fisiológica, ese prepucio se va despegando con el tiempo hasta llegar a un 10% a los cuatro años que tienen una... que realmente están pegaditos. Que están pegaditos. Entonces, bueno, antes de que hablemos, porque eso me causa mucha curiosidad, porque claro, ellos lo tienen ahí muy, muy, muy pegadito, entonces a veces uno no sabe cómo hacerle aseo a esa zona. Si uno como padre debe forzar que se despegue o si eso hay que dejar que a medida de los años ellos vayan soltando el colo. Es fisiológico. Como es fisiológico, entonces lo normal es simplemente limpiar. Se corre solamente hasta donde corra fácilmente para hacer la limpieza completa. No se debe forzar. En el momento en que trata de correrlo a presión, va a hacer unas fisuras y resulta que esas fisuras, al cicatrizar, lo van a apretar más. Ay, sí. Entonces va a ser peor, va a ser peor ese remedio, ¿sí? Claro. Entonces no se debe hacer. Primero, porque al niño le va a doler. Segundo, pues por esta cicatrización va a producir ahí sí una fimosis, que es la principal causa por la que tenemos que llevarlos después a circuncisión. Y tercero, pues al niño le va a dar unos malos recuerdos, no se va a dejar volver a tocar del papá ni para limpiarlo. Entonces que sea algo muy natural, que sea algo muy sencillo para él, que él mismo aprenda con los años a hacerlo de manera fácil. Muy bien, entonces para no alarmarnos, lo lógico sería esperar más o menos cómo se están dando las cosas en cuanto a su desarrollo hasta la edad de los cuatro añitos. Más o menos, pero usualmente después de los tres años ya sabemos qué niños van a necesitar circuncisión. Hay unos que no es necesario esperar hasta los cuatro años, sino que a los tres años ya intuimos, vea, este ya no se va a ampliar, ha producido problemas o no ha producido problemas. Entonces en ese momento ya podemos tomar una decisión. Muy bien, y yo quiero que nuestros televidentes tomen la decisión de comunicarse con nosotros. Aprovechen este momento la visita que nos está realizando nuestra invitada especial para que ustedes puedan solucionar todas las dudas al respecto. Las dudas que yo estoy solucionando son las mías, las propias de papá, ya que tengo un niño de dos años, donde a uno le van entrando muchas cosas en la cabeza. Hay muchas cosas que le comentan a uno en la calle, los opinólogos y los demás. Entonces aquí ustedes me ven como un papá real, haciéndole las preguntas a Cristina. Entonces yo espero que ustedes marquen ya el mensaje de texto. No contestamos la línea de WhatsApp, la 304-598-9068. Si no se escriben, ahí sí respondemos por si tienen alguna inquietud con respecto al tema. Pero si ustedes ya nos quieren es hablar, ahí sí marcan la línea 268-6033. Y ahí ya sí les contestamos para que ustedes puedan salir de sus dudas con nuestra invitada especial. O simplemente si nos quieren dejar un saludito, también se les recibe, también se vale todo esto. Y ahora sí, doctora, mientras nuestros salientes se animan a preguntar y a consultar, yo le hago entonces ahora sí nuevamente la pregunta. ¿Qué puede pasar? ¿Qué síntomas, aparte de estar así cerradito, se pueden presentar en el pleno de los pequeños, donde ya tiene que hacerse una circuncisión inminente? Bueno, entonces los niños pueden tener infecciones en el glande y en el prepucio. Y cuando esas infecciones empiezan a presentarse, probablemente necesite una circuncisión. Cuando el niño tiene dificultad para orinar, está haciendo fuerza para orinar, lo primero es que los padres van a notar que está muy cerradito y que además lo ven haciendo fuerza para orinar, pues hay que consultar, ¿sí? Sí. O cuando al orinar hacen un globo en el prepucio. Notan que el niño orina y en el momento de orinar hacen un globito en la punta. Ah, claro. ¿Sí? ¿Por la presión? Por la presión. Entonces, es otra de las indicaciones por las que deben consultar. Cuando esas infecciones se hacen a repetición, ¿sí? Se vuelven infecciones crónicas y forman otra patología que se llama una valanitis erótico-obliterante que no se soluciona sino con circuncisión. Hay otras indicaciones como el trauma, que ahora que estamos en pandemia y los niños están metidos en la casa, hay muchos traumas. Uno de los que ocurre es que a veces al cerrar el cierre del pantalón se les puede quedar el prepucio en el pantalón. Ay, por Dios, de eso lo imaginármelo ya me dio dolor. Eso puede pasar. Entonces, bueno, eso pasa. Usualmente en niños chiquitos que están en apuros, ¿sí? Sí. Y tienen que ir rápido al baño, van rápido a la hora de cerrar el pantalón, tienen problemas. Entonces, a veces esos niños también hay que hacerles circuncisión por el trauma, por... Claro. ¿Sí? Bueno, esas son como las principales que los padres deben saber. Y ante cualquier duda consultar y no optar por medidas caseras ni aplicarles nada que no se los haya indicado el médico. Oye. A veces nosotros mandamos algunas cremitas, cuando no es necesario hacer las circuncisión, sino que decimos, no, son apenas unas adherencias y mandamos manejo con cremas, pero eso se lo manda el médico. No es para que lo resuelvan en la casa. Muy bien. Qué buen consejo ese, doctora, porque a veces a uno le entran esas ganas de ser el solución a todo y con la salud de nuestros hijos no se juegan. Muy bien. Animadísimo porque nos ha entrado llamada, doctora. Tenemos llamada de Alejandra, que se está comunicando con nosotros desde Caldas. Alejandra, bienvenida a Apuros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Contentos de estar realizando aquí este programa y de que tú te hayas comunicado con nosotros. ¿Te gustaría participar con alguna pregunta o algún mensaje? Cuéntanos. Sí, señor. Mira, lo que pasa es que yo tengo un bebé de... En ese momento ya tiene 18 meses. Entonces, resulta que él se operó por una hipospadia leve. O sea, cuando yo me dirigí a la médica cirujana, me dijeron que tenía solamente que era la circuncisión. ¿Cierto? Yo tengo una pregunta para la doctora, porque el niño sí le bajaba el prepucio, le bajaba hasta el glande. Solo que ya llegaba a un punto donde el frenillo como que recogía el pene y se lo encorvaba. Resulta que, bueno, que a él se operó, según por una hipospadia, le hicieron circuncisión y le iban a echar uretra. Pero el niño en ese momento ya circuncidado, aun cuando se le baja el prepucio, todavía se le encorva el penecito. Entonces, yo quería preguntar si eso es normal, si hay que esperar un tiempo o simplemente hay que volverle a corregir operación. No sé. ¿Qué le podríamos decir, Cristina, al caso que nos presenta Alejandra? Bueno, entonces, en este momento, pues, no conozco el niño. No sé cómo está en este momento, pero lo que ella nos cuenta es que el niño fue llevado a cirugía con plan de corregirle una hipospadia. Si se acuerdan, les había dicho que el 96% de los niños nacen fimóticos, ¿sí? Pues ese 4% de los niños que no tienen fimosis al nacer, hay que buscarles si tienen un problema en el pene. Y uno de los problemas que pueden tener los niños en el pene al nacer es la hipospadia, que fue lo que mencionó Alejandra. Muy bien. Pues, las hipospadias pueden ser desde hipospadias leves hasta hipospadias muy severas, pero pues esto es un tema muy aparte para que los televidentes nos entiendan de qué estamos hablando. La hipospadia es que el orificio por donde orinan no está en la punta, sino que está por debajo de la punta y puede ir desde cerquítica al meato original hasta el que es croto o el periné. Eso es una hipospadia, eso es una malformación, entonces en esos niños hay que hacer otro tipo de cirugías. A veces la corrección de la hipospadia implica también hacerle una circuncisión. Y estos niños, pero implica al tiempo, no se les hace circuncisión a los niños que tienen hipospadias sola como único procedimiento. Se les hace asociada a las dos cirugías. Y cuando lo que está mencionando Alejandra es que su niño tiene una angulación en el pene. La angulación en el pene es uno de los estigmas de la hipospadia, una de las cosas que se asocian a la hipospadia. No por la circuncisión, sino porque el niño nació con una malformación que implica tener un pene angulado. Por eso aún con circuncisión sigue presentando el síntoma quizás. Ya eso, lo que yo le aconsejo a Alejandra es que se contacte con su cirujano o con su cirujana pediátrica para que lo mire en qué tan angulado está y si en realidad se justifica en él hacer o no un procedimiento adicional. Como les digo, es una cosa aparte y es un tema muy grande que lo mencionamos porque nos lo preguntaron para que los demás sepan de qué estamos hablando. Pero realmente la hipospadia es una de las contraindicaciones de la circuncisión en los recién nacidos y en los niños más pequeños. Pero perfecto. O sea, que Alejandra nos llamara y nos pusiera su caso aquí para hablarlo, pues a mí me ha permitido aprender. O sea, nunca en la vida había escuchado ese término hipospadia. Casi que un trabalenguas para mí. Y es algo muy común. Alejandra, muchísimas gracias por comunicarse. Ya saben entonces la recomendación de nuestra invitada para que nuevamente te comuniques con tu cirujana y puedan hablar sobre si es necesaria o no esa otra cirugía y ya sobre el ángulo. Pero vemos que es algo que hace parte también de ese 4% de los niños que se presenta. Y sí, puede ser algo común también en ellos. Es momento de irnos a unos mensajes institucionales. Sigan preparando sus preguntas y muy atentos porque en cualquier momento, así en breve, regresamos. Estás viendo En Apuros Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto. A ponerse contento sin motivo. A estar siempre ocupado con algo. Y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Paulo Coelho Continuamos En Apuros hablando sobre la circuncisión. Y continúa con nosotros nuestra invitada, Cristina Villa, médica cirujana pediátrica, que nos está enseñando bastante con respecto a este tema. Yo aquí aprendiendo, aprendiendo mucho de cada cosa que ella nos ha compartido y comentado. Doctora, ya habiendo tenido la participación de nuestros televidentes, que esperamos que sigan participando con sus preguntas a través del WhatsApp 304-598-9068 o la línea telefónica 268-6033 para que construyamos juntos programa. Y no sea siempre yo el que haga las mismas preguntas de siempre. Que sean ustedes también participando, pues sigo yo entonces con mis preguntas mientras los televidentes se preparan. ¿Cuáles son recomendaciones del cuidado del pene frente al niño circuncidado? O sea, ya nuestro pequeño, pues si presentó los síntomas que hubo que realizar en la circuncisión, ¿cuáles son esos cuidados que debe tener uno en cuenta para que no se le infecte esta herida y que pueda cicatrizar de la mejor manera? Bueno, primero los niños son, gracias a Dios, muy agradecidos y usualmente en este tipo de cirugías les va muy bien. No hay complicaciones mayores. Existe la posibilidad de que las tengan, pero no es común que ellos pasen. Entonces, lavado diario, baño común y corriente, ¿sí? Como si no se le hubiera hecho ninguna cirugía. Yo usualmente les recomiendo aplicarles vaselina en la primera semana posoperatoria. Cada médico tiene sus preferencias, cada cirujano tiene sus preferencias. Otros recomiendan aplicar otro tipo de cremas que en el momento de la cirugía se las van a indicar en fórmula. ¿Sí? Sí. Entonces, primero que todo, seguir esas recomendaciones. Entonces, el baño normal, la ropa amplia, floja, que no les quede apretado. Los que aún usan un pañal, yo usualmente les recomiendo aplicarles vaselina también al pañal para que no se les pegue al glande. Que como lo acabamos de descubrir, entonces el glande se pela un poquito y forma una costra. Entonces, la vaselina ayuda a que la costrica se adhiera. Usualmente no recomendamos el uso de antibióticos después de la cirugía. Pero si el cirujano, por sus hallazgos durante la cirugía, considera que ese niño debe recibir antibióticos porque estaba infectado, porque estaba muy inflamado, por algún hallazgo quirúrgico, pues ustedes deben seguir la recomendación de ese cirujano. La analgesia se le recomienda cada seis horitas, usualmente, sobre todo los dos o tres primeros días. Es normal que se hinche un poco. ¿Sí? Eso es normal. ¿Sí? Y el glande va a quedar un poco descubierto o completamente descubierto según haya sido necesario cortar el prepucio. ¿Qué tanto hubo necesidad de cortar el prepucio? Pero eso es lo normal. El niño va a estar orinando normalmente o de forma usual. Lo van a ver jugar, lo van a ver tranquilo. Les duele más a los papás. Esa cirugía le duele más al papá y a la mamá del niño que al niño. Que al niño, ¿verdad? Porque usted, no, es que no lo he podido dejar quieto. Eso es lo que siempre me dicen. Lo operaron hace una semana y no lo he podido tener quieto. Le digo, si no lo he podido tener quieto es porque al niño no le ha dolido y porque está bien. Y no quiere estar quieto. Le preocupa más el que todo el tiempo ha estado acostado y no se mueve. Ese sí me preocupa. Ay, por Dios, ve qué bueno lo que estás planteando, doctora, porque sí, a veces uno cree y espera que las cosas sean de una manera, pero los niños terminan enseñándonos y mostrándonos otra manera. Y ellos, pues finalmente el juego siempre va a ser el motivador para ellos recuperarse de la mejor manera. ¿Se puede tener alguna prevención para que, también algún cuidado y evitar entonces llegar a una circuncisión? El que va a ser fimótico, el que la van a necesitar, la van a necesitar y no es culpa de nadie. Resulta que a veces los papás se echan la culpa, es que yo no hice, es que yo no... Es que no lo lavaste como era. No lo lavé, no hice lo que tenía que hacer. El que va a ser fimótico, va a ser fimótico. Sin embargo, ¿qué cosas se pueden prevenir? No bajarlo a la fuerza ni hacerle ejercicios a la fuerza, porque esos ejercicios pueden producir las fisuras que les mencioné ahorita y esas fisuras llevar a una cicatriz que hacen que se cierre y que ahora sí tengamos que operarlo. Y el aseo diario, pues por supuesto, correr hasta donde se puede, la limpieza diaria para evitar infecciones. Lo otro muy importante es a los niños que ya están aprendiendo a ir solos al baño, enseñarles que después de cada vez que van al baño, se deben secar. Usualmente eso se les enseñan a las niñas, pero a los niños no les explican ese detalle. Y es muy importante que se sequen esas últimas goticas, porque esas últimas goticas le pueden producir infección. Muy bien, doctora. Tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Paco nos pregunta. Hola, buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta a la doctora. ¿Se puede separar el frenillo o desconectarlo para lograr que el pene, cuando esté erecto, tenga mayor tamaño? ¿Esto puede afectar su crecimiento? El frenillo no afecta el tamaño del pene. Lo que sí es que hay niños que tienen un frenillo muy amplio y que con la erección les puede producir algo de molestia o de dolor. Entonces, es muy puntual en cada paciente que se decida o no quitar el frenillo. Que si se puede quitar, sí se puede quitar, no tiene ningún problema. Pero la indicación médica es a quien le produzca problemas. No simplemente por quitarlo. Y no afecta el tamaño del pene quitarlo. Muy bien. Doctora, un mensaje final desde tu experiencia como invitada. Ah, y es más, me hacía falta una pregunta. La doctora no se nos puede ir sin la siguiente pregunta y es, como esto se llama en apuros, mamá de dos. Mamá de dos. ¿Cómo se llaman tus hijos? Pablo y Elena. Pablo y Elena. ¿Qué edades tienen? Pablo tiene 14 y Elena el sábado cumple 11 años. Ay, bien, adolescente y preadolescente. Un apuro, una situación que tú hayas dicho que tuviste que pasar como mamá que sea algo particular para ti. Pues, tuvimos algo traumático. En un paseo que hicimos nueve de la familia, con otros primos, muy cercanos, dijimos, bueno, nos vamos a Nueva York. Y resulta, eso fue en octubre y estábamos en una tienda de artículos deportivos y cuando entramos con un sol y cuando miramos a la puerta se iba a caer un aguacero impresionante de esos que, mejor dicho, no íbamos preparados. Nosotros salimos corriendo de esa tienda y nos metimos a la siguiente tienda que ya cuando nos cogió el aguacero y después de una hora de estar ahí viendo, lo liando, a ver, y nos pasaba el aguacero, nos dimos cuenta que me faltaba un hijo. Dios mío. Perdido en otro país. Dios mío. ¿Qué se hizo Pablo? Pablo en esa época tendría como unos seis o siete años y se me ocurrió todo lo que ustedes se quieran imaginar. Él no sabe el teléfono del hotel, no sabe el hotel, nada. Pues, bueno, finalmente nos devolvimos y él estaba súper tranquilo viendo cositas deportivas en la tienda en la que habíamos estado hacía rato, pero fue muy estresante el episodio. Por eso es que dicen que los niños son los que se pierden, se pierden son los padres, ¿cierto? Sí, sí, sí. No, él tranquilo. Muy bien. Doctora, un mensaje entonces final para nuestros padres, madres y cuidadores con respecto al tema o algo que tú les quieras compartir, un mensaje. No, pues el mensaje más importante es que primero con sus bebés, cuando están muy chiquitos, es un aseo muy natural, sin esforzarse, sin hacer cosas extremas, sino algo muy natural. Y en el momento de alguna duda consulten, no se queden con dudas ni traten de hacer remedios caseros que a veces antes van a ser contraproducentes, como por ejemplo bajarlo a la fuerza o hacer cosas que no están indicadas, eso es contraproducente. Y si el niño finalmente es fimótico, no es culpa de nadie, simplemente lo es y tenemos solución y para adelante. Bueno, una red social, algo donde nuestros talentos te puedan contactar. Bueno, mi correo es cristinavilla3, arroba gmail.com, por los que tengan alguna duda que les pueda resolver. Y en la red social, pues Instagram, cristinavilla.me, arroba cristinavilla.me en Instagram. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Hasta una próxima oportunidad, aquí vamos a hablar de, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde el orificio? Y pospadia. Y pospadia. Y pospadia. Ahí tenemos entonces mucha tela por cortar. Hoy es martes de manualidades. Vamos a tener en breve a nuestra invitada especial, Natalia Moscoso, de Paz a Mano, con quien vamos a hacer una manualidad muy creativa. Pero también tenemos a nuestra pequeña youtuber, María José, que no solo nos enseña recetas, sino también hacer cositas con palitos como esta. Hola, 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 hola. Yo soy Majo y bienvenidos a mi mundo. Ay, gracias, Mari, por ocupar mi hueso. Hoy les enseñaré tres manualidades para hacer con palitos de paletas. ¿Están listos? Empecemos. Amo ese material. Es que realmente se puede hacer tantas cosas. Así que, manitas creativas, ¡actívense! Materiales. Muchos palitos de paleta. Pintura. Marcadores de muchos colores. Ojos locos. Cinta adhesiva. Pega. Papel de colores. Para la primera manualidad, vamos a utilizar ocho palitos de paleta. Vamos a juntarlo y para sostenerlo, le pondremos una cinta que luego vamos a quitar. Por el otro lado, con la ayuda de un marcador, vamos a hacer el dibujo que ustedes quieran. Y lo volteamos y hacemos otro dibujo. Una vez todo listo, devolvemos los palitos y al mar. A mi abuelita novia le encantan los rompecabezas. Ojalá este le guste porque se lo vaya a regalar. Y si hago varios, y le vuelvo todos los palitos. Para la segunda manualidad, necesitamos cuatro palitos, o cinco, o diez. Mejor dicho, los que quieran. Yo por el momento voy a hacer cuatro. Lo primero que vamos a hacer es pintar los palitos según el color que necesitemos. Yo voy a pintar uno blanco, uno amarillo, otro rojo y el último azul. Cuando estén secos, empezamos a hacer los detalles. Al blanco le haré unas manchas negras. Le pongo unos ojos locos y le hago una naricita. También le haré unas orejas hechas con papel. Y así me queda una hermosa vaca. También hice este gato, que seguramente va a ser más simpático que Waffle. Con el azul hice al Capitán América. Y con el rojo hice a Iron Man. Así de genial se verán nuestros libros. Lo mejor de esta manualidad es que solamente necesitas tu creatividad para hacer las figuras que quieras. Necesito un reemplazo. ¡Mari! Vamos para la última manualidad. Para esta necesitamos ocho palitos de paleta. Yo usaré estos de colores. Para empezar a armar los portavasos, colocamos dos palitos en esta posición. Luego empezamos a pegar otros palitos de esta manera. Si ustedes quieren, pueden echarle laca o esmalte. A mí me encantó hacer estas manualidades y a Majo también. Y si supieran cuántas ideas tenemos para hacer más. Pero lo vamos a dejar para otro video. ¡Majo ya! Listo, adiós. Ustedes que dicen, la otra Majo la hizo bien. Yo digo que se sacó un 10. Gracias, Mari. Nada. Y ahora viene lo más importante. Hagan clic en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Y listo. Y ahora a bailar. Bonito, Mari. Y quieres otra oportunidad. Te juro que te la daré. El 30 de suelo a la falsed. Al día que llueva de negro, cuando mueres tu pecho, el mundo se en tres. El día tú y yo volveremos. Y corte. Te juro que te la daré. Lo primero que vamos a hacer es... Y ahí teníamos a las Majo, las María José, compartiendo con nosotros este momento y ese talento con esta manualidad con palitos de paleta. Que nos pueden servir para muchas, muchísimas cosas. Muchísimas gracias a Majo, a María Clara, a su mamá. Recuerden suscribirse a su canal, El Mundo de Majo Blog. Y así como Majo y María Clara, que nos comparten este video, ustedes también lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp. 304-598-9068 para que compartamos los momentos más divertidos, los momentos más especiales, los momentos más lindos con nuestros pequeños aquí en Apuros. Y así construimos juntos este programa. Pues bien, este video que les acabamos de presentar, y como ya se los hemos anunciado, hoy es martes de manualidad. Así que manos a la hora. Y es por eso que nos acompaña Natalia Moscoso de Paz a Mano. Natalia, ¿cómo estás? Y bienvenida nuevamente aquí en Apuros. Hola, Juanpa. Mil gracias por invitarme. Yo feliz de estar acá otra vez. Y para nosotros también muy felices porque tienes mucho talento y cada vez nos sorprendes con nuevas manualidades y nuevas actividades para realizar en casa. Antes de decirles a nuestros talentos la manualidad que viene a continuación, porque es justo para estas épocas, hablemos un poco sobre las ventajas de realizar estas actividades en casa. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, Juanpa, los beneficios de las manualidades son infinitas. No solamente en los niños, sino también en los adultos y en el adulto mayor. Pero en los niños es demasiado importante porque es una manera en la que ellos se divierten y al mismo tiempo estimulan su cerebro, ¿cierto? Está comprobado que las manualidades estimulan el neurodesarrollo de los niños, que son principalmente cuatro áreas. Que son el área motor, que son grueso y fino. Grueso es como todos los movimientos de músculos grandes, como correr, saltar, lanzar. Y finos son movimientos más delicados, más pequeños, el coger las cosas como con esta pinza. Entonces, la otra área es el lenguaje, ¿cierto? La otra área es el área cognitiva, que es todo lo que les permite hacer como asociaciones, la lógica, el analizar colores. Y la otra área es la psicosocial. Y las manualidades abarcan todas estas áreas. Entonces, es el ejercicio perfecto para que los niños estimulen su neurodesarrollo a través de la creatividad, de los colores, del pegar, del juntar, del sumar. La manualidad es súper chévere, o sea, es perfecta para los niños. O sea, definitivamente realizar las manualidades y estas actividades permiten un desarrollo integral. O sea, se abarcan demasiadas cosas, demasiadas áreas, donde no solo vamos a aprender, sino que también nos vamos a divertir. Y ahora sí, entonces, Natalia, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una manualidad muy sencilla. Vamos a estar haciendo este ordenador, este organizador, para empezar la época escolar con toda la actitud. Esto también le sirve a los grandes, sirve para la oficina. Yo soy una niña en cuerpo de grande y me encanta tener las cosas así organizadas. Entonces, vamos a hacer esto. Es súper sencillo y lo podemos hacer con elementos que tenemos en nuestras casas, que es algo muy chévere de lo que nosotros hacemos en pasamano, que es buscar la recursividad, enseñarle a los niños también el tema del cuidado del medio ambiente y cómo podemos reutilizar las cosas antes de votarlas. Es cierto, la cultura de la inmediatez y de que yo consumo algo, inmediatamente lo voto, sino darle como más usos a los elementos. Eso es perfecto, porque muchas veces nosotros los padres decimos, ay no, es que no podemos hacer esta manualidad porque no tenemos esos materiales y los materiales hay guardados en la casa. Los materiales que necesitamos, ¿cuáles serían? Los materiales que necesitamos para hacer este organizador son rollos de cartón de papel higiénico, los que tengan en la casa, si por ejemplo tienen los de papel de cocina, pues los pueden cortar para que sean más pequeños o inclusive los pueden tener largos para pinceles o cosas mucho más largas. Necesitamos un cartón, que puede ser cualquiera de una caja que tengan para hacer la base, ¿cierto? Para soportar los cartones, puede ser cualquier cartón que tengan en la casa, tijeras, pinturas y cartulina para hacer las figuritas del animal que quieran hacer y silicona, puede ser silicona líquida o silicona caliente. Lo recomendable es silicona caliente porque pega mucho más, pero es más delicada el manejo con los niños, entonces sería como un tema para que lo hagan los padres mientras los niños pueden estar haciendo algo más. Y mucha supervisión, por supuesto, en el caso de utilizar esta herramienta. Pues una vez dicho los materiales y una vez ustedes ya han podido visualizar qué es lo que vamos a hacer, pues nos vamos a ir a unos cortos, corticos mensajes institucionales porque luego entraremos ya con el proceso de cómo se realiza esta espectacular manualidad que nos va a ayudar en estas épocas de clase. Estás viendo En Apuros Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendas. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori Continuamos En Apuros y hoy es martes de manualidad. ¿Y por qué tenemos martes de manualidad? Pues precisamente para salir de esos apuros de cuando no sabemos qué más hacer con nuestros hijos, cómo ayudarles en sus procesos de aprendizaje y cómo explotar aún más la creatividad. Pues para eso tenemos los martes invitados especiales que nos ayudan a poder sacar esos talentos que tenemos, no solo los talentos y los materiales que tenemos en casa. Entonces Natalia, continuamos aquí con nuestra manualidad, con nuestro organizador. Recordamos rápidamente los materiales. Entonces, rollos de papel higiénico, un cartoncito básico de alguna caja que tengan para la base, cartulina para hacer los animalitos, pinturas y silicona y tijeras. Y a volar ya lo que venga con la imaginación. Ajá, cada uno lo puede pintar como quiera, decorar como quiera, eso es lo chévere de esto. ¿Cómo se empieza a hacer esta manualidad? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es pintar los rollitos de cartón como cada uno quiera. Como yo le estaba diciendo ahorita a Juanpa, mientras los cortos, es que les voy a mostrar como diferentes maneras de pintar con los niños, porque a veces nos limitamos a que tienen que saber manejar un pincel y de pronto son muy pequeños como para poderlo manejar. Entonces, lo importante es como tener un espacio adecuado para hacer la actividad, ¿cierto? Para que no estemos en medio de la actividad diciendo, cuidado ahí, no ensucies ahí, no te untes la ropa, porque eso limita la creatividad del niño, la capacidad de exploración. Entonces, que cuando vayamos a hacer una actividad de estas, estemos preparados para dejarlos trabajar, dejarlos fluir, para ensuciarnos tanto ellos como nosotros y que se vuelva una actividad como más fresca y más libre. Entonces, una opción para pintar es simplemente poner la pintura en papel periódico y con los rollitos comenzar a... ¡Ven! Rápido, fácil, divertido. Nunca, yo estaba pensando, nunca se me ha ocurrido pintar de esa manera. Sí, y esto es muy fácil cuando tenemos niños pequeños. Por ejemplo, Pascual, pues, porque trabaja todos los días conmigo y me ayuda en mi trabajo, pues es muy hábil con el pincel. Tiene dos años y ya maneja el pincel a la perfección. Pero esta es una muy buena opción para los niños que de pronto están muy pequeños y queda listo, pintado en un dos por tres. ¡Perfecto! Y otra opción que también es muy chévere es con alguna esponjita, puede ser con las que uno lava, pues, como los platos y eso. También les ayuda mucho a la motricidad fina, coger y pintar así. Y puede ser divertido para ellos agarrar. Exactamente. Y aparte, veo yo que también puede dar texturita. Sí, exacto. Da textura y adicional, no tiene que ser tan pulido como el pincel. Y, por ejemplo, si lo tenemos así pintado ya azul, y cuando se seque, le queremos dar unos toques de verde con la esponja, le podemos dar como unos visos. ¡No, espectacular! Entonces, son diferentes como maneras de trabajar con las pinturas sin que nos preocupemos porque los niños de pronto no saben todavía pintar. Y nos decimos mucho que los niños no se concentran en las actividades y creo que es que a veces les ponemos a hacer cosas de pronto muy elaboradas para su edad. Entonces, lo que hacemos es pintar los rollitos. Yo acá ya tengo pintados mis cuatro rollitos. Con silicona los pegamos sobre la base, súper fácil. Primero entre ellos, puede ser con silicona líquida o con silicona caliente. Uno pegadito del otro. Haciendo el gusanito. Sí, haciendo un gusanito. Y esto es muy chévere porque permite que ustedes creen como ustedes quieran. Inclusive, yo puedo pegar uno aquí y uno acá y hacer como un triángulo. O sea, se presta para que cada uno lo diseñe como quiera. Perfecto. El diseño de hoy es hacerlo entonces en filita. Así lineal. Lineal. Vamos a pegarlo acá. En este caso, acá tenemos un gatito, pero hoy hice un conejo. En la cartulina pueden hacer el animalito que quieran. Simplemente recortan la cara con cartulina. Ya lo decoramos, por ejemplo, con... Yo tengo acá cartulina rosadita. Entonces, le hacemos las orejas, les pegamos las orejitas. Las orejitas, ¿están de cartulina o de foamy? Este es foamy, pero pueden usar lo que tengan en la casa. Inclusive, yo lo que hago con mi bebé es usar el papel periódico. Pintamos papel periódico del color que queramos. Lo dejamos secar y ya recortamos. Perfecto. Una forma propia de reciclar. Entonces, una forma muy chévere de reciclar porque el periódico sigue siendo muy vigente. Entonces, acá estoy pegando las orejitas y las mejillas rosadas. Ya les voy a mostrar para darle como más cariñito a este conejo. No, cambió totalmente ese conejito. Ya tiene otra expresión. Mírele las orejitas, ya un poco más en relieve. Sí. Y con ese rosadito resalta muchísimo más. Y podemos hacer el animal que queramos, los colores que queramos. Podemos hacer animales más masculinos, con colores más masculinos. Así también podemos hacer los bigoticos. Tengo dos palitos negros. Vamos a pegar bigoticos. Pongamos bigoticos. Dos palitos negros, como si fueran bigoticos. Me encanta esa silicona. Eso llega y pum, y pega todo facilito. Sí. Esa silicona líquida es muy chévere para trabajar con los niños porque no se tiene el tema de que es caliente, de que están en peligro. Sí, uno se vuelve nada, pero eso es muy importante. Es muy importante que los niños vean que nosotros somos frescos a la hora de ensuciarnos porque eso les permite a ellos también como ser más flexibles. Sí, porque si ellos nos ven a nosotros con no me ensucio aquí, no me ensucio acá, ellos van aprendiendo eso, ¿cierto? Y para los niños es fundamental la exploración, el ensuciarse, el no estar todo el tiempo buscando que todo esté perfecto. Hay que dejarlos que exploren. Presentamos entonces la carita con bigoticos. Miren cómo ha estado transformándose este conejito. Ahora de orejitas en relieve. De orejitas, mejillitas. Ponitos en relieve. Mejillas. Ahora tiene bigoticos. Ahora sí, vamos a pegar. Este, por ejemplo, sí lo hago con silicona caliente porque es a la base y sí quiero que quede muy firme. Muy firme. Entonces lo hacemos, por ejemplo, la silicona líquida demora más en secar. Total. Mientras que la caliente queda pegadito de una. En las punticas. No es necesario embadurnar todo, todo, todo el círculo. No, todo súper rápido. Lo pegamos en la base. ¡Pum! ¡Pum! Y a mí me gusta como contrasta los tonos naturales del cartón. Sí. Con los colores. Sí, inclusive yo hago una cuña publicitaria. Estoy haciendo decoración para fiestas y eventos con materiales reciclados. Y ha sido muy chévere porque es como una manera de demostrarle a la gente que lo reciclado también es bonito. También puede ser parte de la fiesta. Sí, y que también si uno lo arregla bonito es algo chévere y no simplemente como que todo tiene que ser nuevo, todo tiene que ser, sale pues más económico. Vamos a pegar el conejito, la carita. Muy bien. Y ya le podemos hacer paticas y cola. Y como les decía, lo podemos decorar como quieran. Esto permite también que la creatividad de los niños fluya. Podemos tener mirellas, podemos tener pelusas de colores. Entonces, en este caso yo voy a hacer con la cartulina muy rápido las paticas y la cola. Unas paticas y una cola para que este conejo sea cada vez más real y nuestros hijos, nuestros pequeños, se empeliculen a la hora de organizar sus materiales de clase. Esta es una estrategia muy chévere para decirles, ven, vamos a estudiar, vamos a empezar la época escolar, hagamos algo que tú quieras, el animal que te guste, empezar a organizar como el espacio donde van a estudiar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época de estudio virtual, entonces es muy rico que ellos en sus casas tengan el espacio donde van a estudiar, pues acomodado como a ellos les gusta, como se sientan cómodos. Aquí ya hice las paticas, las vamos a pegar aquí y acá. Son como dos boticas. Además es más divertido para los niños decir, guarda los colores en el conejito que vaya a guardar los colores en el organizador. Sí. A ver, Mateo, Mateo, por favor, los colores en el organizador, eso y no, o sea, vamos al conejito, se puede prestar para el juego. Y ustedes no saben la importancia que tiene que los niños vean el resultado de las cosas que ellos mismos trabajan. ¿Qué pasa? Cuando los niños son muy pequeños, probablemente la atención va a ser cinco minutos, diez minutos, pero lo importante es que ustedes como padres no desistan de la actividad, ¿cierto? Me preguntan mucho, es que mi hijo no se concentra en actividades, ¿cuántos años tiene tu hijo? Analicemos, tiene dos años, normalmente por cognición, solamente tiene conexión y concentración, cinco o diez minutos. Entonces, entonces, le pones a hacer, lo pones a pintar, tú sigues trabajando y cuando él vea el resultado, él se va a sentir parte de, yo hice eso. Aunque no lo hice, hice parte de, ¿cierto? Y eso para ellos genera un sentimiento de orgullo, un sentimiento de... De realización. De realización, de autonomía, de confianza. Exacto. Lo que hago yo mucho con mi hijo, cuando terminamos una actividad, aunque él no estuvo todo el tiempo, la terminamos juntos, él me ve que yo sigo, entonces él va y juega con otra cosa y vuelve. Como quien dice, por aquí todavía está la cosa rondando y yo le digo, wow, mira este conejo cómo está quedando de lindo y vuelve y se mete a la actividad. Cuando terminamos, lo primero que le digo es, ve y muéstrale al papá cómo te quedó el conejo, qué hiciste. Y él sale feliz con su conejo a mostrarle al papá, esto lo hice yo. Entonces, es muy chévere las cosas que hacen ellos mismos, de verdad que los... es muy útil para ellos en el tema psicosocial, en el tema de autonomía, de identidad. Por ejemplo, acá tengo unas pelucitas de colores, le vamos a hacer la cola al conejo con ellas. Las pelucitas de colores, me encanta ese material. Sí, es muy versátil y se pueden hacer muchísimas cosas con esas. Y ahí ya estamos poniendo la colita. La colita. Y qué llamativo ha quedado este conejito. Y aquí está esta propuesta de pasamano para que todos los padres, madres y cuidadores tengamos un organizador distinto en casa con materiales que seguro, segurito, segurito... Segurísimo tienen en casa. Como les dije, si no tienen cartulina pueden usar papel periódico, no tienen que pintar los rollos, como tú dijiste, por ejemplo, si son café, también se ve súper lindo. Un osito café. Con un osito café, exacto. No tiene que ser todo exactamente igual. Acá podemos guardar los marcadores, los colores. Y como tú dices, es mucho más fácil para un niño tener como asociación a guarda en tu conejo, a guarda en la caja de los colores. Es más fácil que se sientan identificados con este tipo de actividades. Perfecto, muy bien esta actividad que nos has traído hoy, Natalia. Mientras terminamos aquí de presentarles a ustedes esta manualidad, es momento de ir con otro episodio más de Entre Papás, donde cuando a uno lo retan a una carrera de coches, uno no se puede negar. Veamos a continuación. ¡Ah, qué pena con vos, hombre, Juan, para otra vez que llegue tarde! Llegas tarde, gusano, otra vez. Llegas tarde, gusano, otra vez. ¿Qué le pasa a este gusano que nunca llega temprano? Llegas tarde, gusano, otra vez. Mi hijo, hoy tocaba barrer y trapear. Usted es muy ridículo con esas canciones. Cánteselo a Hortensia. Hortensia, Valeria. A Valeria, ¿verdad? Sí, ¿y dónde está Mateo? Mateo, ¿verdad? Mateo, Mateo. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Aquí en el carro. Ay, hombre, salite bajo ese carro, que vos no sos mecánico. Límpiense las manitas. Bueno, papi, bueno. ¿Qué es? Ahí sentadito, juicioso. Hugo, no me digas que ese es el nuevo Britas Biagil T600 con estructura de aluminio, llantas de prolipropileno y con diseño de cowboy. Te faltó decir que tiene nombres, Kevlar, suspensión doble de propósito antibalinas de aleación reforzada. Un poquito mejor que el tuyo. Ah, pero sí. Pero aquí donde usted ve este, vea, vuela más que el viento. Vuela más que el viento. ¿Quiere apostar? ¿Qué va a apostar? ¿Quiere perder? Hágale, pues. Vea la amortiguación, vea. ¡Mmm! 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 Y mucho cuidado, mamás, porque cuando dos papás se quedan solos con sus hijos, cualquier cosa puede pasar. Pues bien, continuamos en apuros y ya teniendo a nuestro conejo, nuestro organizador listo y dispuesto para ponerle los colores, las tijeras, los lápices y todos los elementos que queramos. Pues bueno, Natalia, es momento entonces de recomendar tus redes. ¿Dónde pueden nuestros padres, madres y cuidadores seguirte y conocer todas las propuestas que tienes con Pazamano? Bueno, Pazamano lo encuentran en Instagram como paz.a.mano, acá encuentran el nombre Pazamano. Es un proyecto muy bonito que nace con la iniciativa de hacer actividades para niños con materiales reciclados, todo es hecho a mano, que adicional, aparte de divertirlos, estimulen su neurodesarrollo. Trabajo con una neuropediatra aliada, tenemos unos servicios súper chéveres, podemos llevarles todos los materiales a la casa. Con esta situación que estamos viviendo, sabemos que están en momentos difíciles todos los padres, están en apuros completamente y para eso estamos, para hacerles mucho más fácil ese tiempo de calidad en familia, tenerles todo listo y a la mano. También estamos haciendo eventos con materiales reciclados, si tienen la piñata del niño, obviamente sabemos que son eventos pequeños en las casas, pero la decoración con material reciclado queda hermosa, entonces espero que nos apoyen porque es un proyecto muy bonito que busca ayudar al medio ambiente y educar a los niños en conciencia ambiental. ¿Qué elementos hacen parte, por ejemplo, de la decoración en estos eventos? Por ejemplo, los recipientes donde guardamos los dulces, las galletas, son botellas recicladas, obviamente todo es lavado y esterilizado, las pintamos con aerosoles, con pinturas, usamos tapas, usamos rollos de cartón, usamos papel periódico y todo queda súper bonito. Ya saben entonces, faz.a.mano en Instagram para que ustedes conozcan toda la propuesta creativa y divertida que tiene Natalia y todo este proyecto que ha creado. Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto, Juan Piz, es un placer estar aquí para mí. Ya lo saben, nos vemos entonces otro martes con más manualidades, con más ideas, con más creatividad y saben que cada día tenemos un tema diferente en nuestro programa. Hasta aquí en Apuros, nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete!